Bueno, pues como ustedes saben, justamente Joe Biden acaba de declarar el fin de la pandemia en Estados Unidos la semana pasada. Ya tiene Estados Unidos un buen tiempo, pues ya con el uso de cubrebocas decretado sin la necesidad de utilizarlo en espacios cerrados o abiertos. Esto se debe principalmente a la facilidad, debo decirlo, en la aplicación de la vacuna, a que se aplique en varios lugares, en varios tiendas comerciales, en varias farmacias de barrio incluso, y pues que se hace de manera muy ágil. Yo creo que aquí lo que se debería hacer es lo mismo, ¿verdad? Es descentralizar ya el tema de la vacunación, el que se pueda establecer o brindar en todos los centros de salud del país, como cualquier otra vacuna, el que pueda habilitarse puntos, incluso los centros comerciales, para aplicar una campaña más intensa y ya no estarlo haciendo en ciertos días para ciertos grupos de edad. Y eso podría permitir ahora sí que erradicar el uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados.